La transición energética se ha vuelto como un juego de posiciones, no a los fósilos, no a la nuclear, pero yo creo que ustedes tienen una visión un poquito más independiente, más serena y sobre todo más técnica. Cuando uno habla de transición energética en Colombia es una cosa muy rara, porque yo creo que todos los países sueñan tener una composición renovable tan alta. Si realmente queremos avanzar y conseguir determinados retos para el 2030 y para el 2050, primero tenemos que no escoger tecnología, la tecnología que vaya a ser ganadora, y tenemos que trabajar de una manera muchísimo más colaborativa para beneficiarnos todos de los esfuerzos que se vayan a hacer en diferentes países y en diferentes empresas, porque el reto ese es comunal. La palabra energía representa muchas cosas, desde encender la luz cada noche o cargar la batería de tu teléfono, encender los motores de tu empresa, o mejor aún, eso que te recorre el cuerpo cuando haces algo que te apasiona. Bienvenidos a Aquí se habla de energía, el podcast de Celsia. Conducen Ricardo Sierra y Gonzalo Velázquez. Ricardo, estamos en Aquí se habla de energía nuevamente y hoy vamos a chutar el balón hacia adelante. Vamos a tratar de dejar de estarnos pasando el balón de un lado a otro entre la discusión de la transición energética, que se ha vuelto a veces casi que política, y vamos a ver qué está haciendo EPRI, que es un instituto que admiramos mucho, porque ellos están desde una mirada un poco más académica, de una entidad sin ánimo de lucro y una entidad además muy consciente de cuál es la discusión que debemos dar, que no es política y que no es polarizante sobre el tema de la transición energética, y conocen muy bien a Colombia. Entonces, bienvenido Ricardo, aquí se habla de energía. Hola Gonzalo, sí, yo creo que vamos a tener una conversación hoy muy muy interesante, y lo que dices tú, yo creo que hay momentos donde hay que hacer la pausa, y mirar un poquitico a nivel global qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con las discusiones de transición, de descarbonización, y qué mejor invitado hoy que traer a María Martín, que es pues la experta en el EPRI, que es la directora senior para la región de Europa y Latinoamérica, una española que nos acompaña hoy. María, bienvenida. Muchísimas gracias, es un gustazo estar aquí con vosotros hoy. Qué bueno. Empecemos con la básica. María, cuéntanos a los oyentes un poquitico, de aquí se habla de energía, que es el EPRI, cómo nació y cuál es el rol en esta discusión tan importante que es cada vez más globalizada. Bueno, pues el EPRI, como ya lo habéis mencionado, es un instituto de investigación, pero investigación aplicada, nada de investigación básica, sin decir nada de menos a la investigación básica. Somos una entidad sin ánimo de lucro y lo que hacemos es desarrollar soluciones para necesidades específicas en el sector energético. Lo llevamos haciendo 50 años con el fin de beneficiar al público en general, para que cuente con un acceso a la energía limpia, segura, confiable, asequible, equitativa. Entonces, bueno, pues a día de hoy colaboramos con más de 450 empresas en todo el mundo y en más de 50 países. ¡Qué maravilla! En Latinoamérica, especialmente en Colombia, pues llevamos trabajando muchos años, ¿no? Entonces, tenemos el placer de colaborar con bastantes empresas y instituciones colombianas. María, una pregunta. ¿Cuál es la definición que desde EPRI están haciendo de transición energética? Porque tal vez lo hablábamos fuera de los micrófonos, la transición energética se ha vuelto como un juego de posiciones. No a los fósilos, no a la nuclear, pero yo creo que ustedes tienen una visión un poquito más independiente, más serena y sobre todo más técnica sobre esa transición. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bien. Pues yo creo que lo has expresado bastante bien. Nosotros tenemos la impresión de que se simplifica un poco el lenguaje y se dice, huyamos de los combustibles fósiles, metámonos en las tecnologías renovables. Pero esto es muchísimo más complejo. Entonces, desde el EPRI lo que pensamos es que nos encontramos a nivel mundial en un punto de inflexión en lo que se refiere a las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, desde esa perspectiva de dióxidos de carbono, quizá diríamos en el EPRI que la transición energética es un cambio de mentalidad, un cambio fundamental y social de comportamiento para conseguir una serie de objetivos que nos han puesto los políticos, para conseguir determinadas metas al 2030 y al 2050. Esas metas pasan por que las economías de muchos de nuestros países lleguen a emisiones netas cero. Pero ¿de qué manera? Entonces, ahí es donde nosotros definimos el cambio de paradigma. Tener más opciones sin tener que predefinir cómo tienen que ser las cosas. Pero de tal manera que el sistema eléctrico es este sistema eléctrico descarbonizado, sin emisiones, sea un sistema eléctrico confiable, pero sobre todo asequible, equitativo y justo, porque no podemos hacer transiciones sin que sean justas. Entonces, para mí, la transición energética para nosotros es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad para conseguir energía buena, bonita, barata, asequible, justa, sin que deje nadie atrás. Sí, yo creo que ese es el punto, Mario. Yo creo que estamos viendo mucha polarización en la discusión y mucha gente queriendo, digamos, escoger ganadores cuando faltan años de innovación, de desarrollo, de investigación en nuevas tecnologías y nuevas fronteras que se están abriendo. En estos días escuchaba a la compañía más grande productora de gas, de Shell Gas de Estados Unidos, que es un monstruo, y una compañía que se llama NetPower, en donde ellos están con tecnología resolviendo los problemas más grandes que tiene hoy el gas. Y es que, digamos que es el combustible por excelencia de transición energética. Y hay mucha discusión sobre las emisiones que generan en el proceso D. Sin embargo, se olvida ya el gran beneficio que tiene el gas al eliminar el carbón de la matriz. ¿No es cierto? Hay una gran ganancia. Y ahora se está atacando mucho el gas porque tiene estas emisiones. Y esas industrias están invirtiendo. María, yo me sorprendí, pero unas millonadas en eliminar los procesos de leakage o de filtraciones que tendrían en los pipelines, en las tuberías, en los transportes, en las liquefacciones, en todos los procesos. Y están asegurando que en el 2025 van a ser Net Zero la compañía más grande productora de gas, a raíz de inversiones en tecnología para evitar esas filtraciones. Lo cual es una cosa que nos pone en otro nivel. Nos pone en otro nivel. Es decir, de pronto el gas, con innovación, con tecnología, puede volverse un combustible comparable a los renovables. O incluso con menores emisiones que renovables. Y con un tema de costo que es claramente ganador. Entonces, un poco tus opiniones acerca de esas evoluciones en tecnología que sorprenden tanto. Bueno, ya cuando ya huimos de la conversación sencilla sustituir fósil por renovable y nos ponemos a pensar un poco en las opciones tecnológicas, nosotros como instituto somos agnósticos, ¿por qué tenemos que hacerlo? Primero tenemos que hacerlo porque hay que respetar democráticamente las decisiones de cada uno de los países. Cada uno parte de unas posiciones de seguridad energética distintas, con unos recursos naturales distintos. Si cada uno tiene que buscar su camino y su manera de conseguir llegar a esos objetivos de la manera que mejor les convenga. Si nos ponemos a hablar de tecnología, las opciones son muchísimas. Para empezar, hay que hablar de eficiencia energética, que es una cosa de la que no se habla. Uy, me encanta. Nos encanta el tema. No hay energía más barata que la que no se consume. Punto. Sin embargo, los países y las empresas tenemos muchísimo camino por desarrollar. En el EPI tenemos proyectos y programas extensísimos para reducir el consumo. Y luego están las generaciones limpias, que por supuesto la renovable tiene un papel importante, pero no solamente está la renovable, está para las empresas o los países que tengan mucho recurso fósil, quizá les convenga interesar el secuestro de CO2 o tecnologías como las que mencionabas, ¿no, Ricardo? Luego, por supuesto, están los nuevos combustibles energéticos de baja huella de carbono. Los hidrógenos, los amoníacos, los biocombustibles. Pues luego uno mira para atrás y ve a países tan increíbles como Brasil, con el camino tan largo que han recorrido con los biocombustibles. Luego está la digitalización, la transmisión, las tecnologías nucleares. O sea, el camino es bastante largo y tenemos muchísimo que desarrollar. Comentábamos una vez con vuestro equipo, con el equipo de Celsia, que la realidad es que en los últimos 100 años de historia del sector eléctrico hemos desarrollado relativamente pocas tecnologías que nos han funcionado fenomenal, ¿no? Pero si nos centramos en las tecnologías más nuevas, que las renovables se consideran tecnologías nuevas, aunque la hidráulica lleva existiendo desde el principio de los tiempos, para llegar donde estamos hemos requerido más de 30 años de historia. Para llegar donde nos encontramos en este punto de desarrollo tecnológico hemos necesitado 30 años de historia. Si realmente queremos avanzar y conseguir determinados retos para 2030 y para 2050, primero tenemos que no escoger tecnología, la tecnología que vaya a ser ganadora, y tenemos que trabajar de una manera muchísimo más colaborativa para beneficiarnos todos de los esfuerzos que se van a hacer en diferentes países y en diferentes empresas, porque el reto es descomunal, el reto es descomunal. Todas las tecnologías que estamos mencionando nuevas, ¿no? La nuclear avanzada, los pequeños reactores, la eólica offshore, los nuevos reactores, las nuevas tecnologías para consumir menos. La geotérmica distribuida. Bueno, exacto, para todo eso necesitamos grandísimas inversiones y grandes periodos de desarrollo y de implementación. Así que queremos avanzar en todo eso sin discriminar tecnologías, pues necesitaremos trabajar de una manera mucho más conjunta, mucho más colaborativa, que es desde luego lo que nosotros creemos profundamente. Maravilloso. María, pues muy bonito este concepto que ustedes tienen. Primero que todo, no discriminar, no descartar de suyo. Lo segundo, cambio de paradigma mental. Y lo tercero, ser como más inclusivos con ese tipo de análisis de las posibles vías que tiene cada país. Pero yo te quería preguntar, sabemos que EPRI tiene un trabajo y un conocimiento muy cercano con nuestro país, con Colombia. Y han hecho incluso unos análisis interesantes de cómo debería ser el futuro de esa matriz energética. Desarrolla un poco esa relación con Colombia y EPRI. ¿Qué resultados nos ha dado, por favor? Sí, bueno, en el caso de Colombia, nosotros tenemos colaboración directa con empresas y también con instituciones, ¿no? Con instituciones bastante relevantes. Entonces, gracias a eso, pues hemos podido analizar, por ejemplo, cuál es la situación de la red de transmisión colombiana, ¿no? De hecho, sin más, este mismo año, el EPRI realizó un evento muy grande en Medellín con casi todas las empresas de transmisión y distribución, invitando a varios países de la región. Entonces, entendemos cuál es la situación de Colombia desde un punto de vista de transmisión, entendemos los retos que supone, entendemos un poco, ¿no? O sea, vamos a ser humildes. Entendemos un poco los retos que supone la incorporación de nueva renovable en Colombia, que está bastante alejada de las zonas de carga, ¿no? De las zonas donde se encuentra la demanda. Y los retos que eso va a suponer, pues, para transmitir toda esa energía desde donde se produce hasta donde se va a consumir, ¿no? Sabemos un poco de algunos de estos retos. También entendemos problemas que suceden en Colombia relativos, por supuesto, al tema de resiliencia climática, que es una cosa obvia, que cada vez estamos trabajando más a nivel global, no tanto en el caso colombiano en concreto, para entender la climatología del niño y la niña, pero sí entender las... Estamos trabajando en intentar entender cuáles son los riesgos y, sobre todo, cuál deberían ser las respuestas, ¿no? Para responder a algunos de esos eventos. En relación con esto, iba a mencionar, ahora que lo pensaba, un estudio muy bonito que hicimos con el Banco Mundial para XM, para el operador del sistema, para comprender precisamente, para hacer una metodología para comprender la resiliencia del sistema eléctrico colombiano. Y no está tan pensado en el sentido de y cuál debería de ser el diseño perfecto para que no le suceda nada a Colombia, sino entender cuáles son los riesgos y cuáles deberían de ser esas respuestas, ¿no? Y eso se embarca muy bien. Eso es un trabajo muy bonito que trabajamos con el Banco Mundial y con XM, pero que luego nos ha permitido empezar a trabajar en lo que estábamos hablando antes del modelo colaborativo. Ese aprendizaje que tuvimos en Colombia nos está ayudando a trabajar una iniciativa muchísimo más global de hacer un framework, una metodología de análisis de la resiliencia ante el cambio climático a nivel mundial, ¿no? O sea, cuáles son los grandes bloques que tendríamos que estar pensando. Entonces, hemos ayudado, pues también estamos aprendiendo y lo estamos aplicando en otros sitios. ¡Qué bueno, María! Algunos de los ejemplos. Buenísimo. ¿Y puedes compartir con los oyentes algunas de esas ideas, digamos, que salieron de ese estudio? ¿Cómo se ve Colombia? Y algunas de las recomendaciones, si pudieses, si existiesen. A ver, el sistema eléctrico... Tenéis una suerte bárbara. O sea, yo que vengo de un país donde solamente el 30% es hidráulico, o sea, Colombia tiene una suerte bárbara, ¿no?, con vuestros recursos naturales. Pero, claro, los recursos naturales también se pueden convertir en una debilidad en el caso de que suceda algo, ¿no? Entonces, el estudio analiza la cadena de valor completa. El estudio analiza la cadena de valor completa. No analiza solamente la producción o solo la transmisión o solo la operación, sino que intenta analizar la cadena de valor completa desde la propia planificación estatal. Entonces, da una serie de ideas al Estado de en qué temas se podría centrar para mejorar la confiabilidad de todos. Y cada uno de vosotros formáis una pequeña parte de esa gran cadena de valor. Partiendo, como digo, de la gran suerte que tenéis desde un punto de vista de planificación estatal de los recursos grandísimos de los que disponéis, porque tenéis un sistema que es un punto de vista de generación más flexible que otros sistemas en otros países. Pero el estudio también ha pensado porque analiza también el papel del Estado. También el papel del Estado. Y el papel que juegan para la planificación hacia el futuro. Y analiza los riesgos, analiza unos indicadores. Ayuda a medir la sanidad, la madurez. Porque lo que hace el estudio es interpretar con un modelo que tiene el EPI de madurez cómo de maduro es el sistema colombiano desde un punto de vista de resiliencia. Y sale bastante bien, pero porque tenéis un sistema bastante flexible. Lo cual no significa que para seguir incorporando generación, incorporando transmisión para los retos que tiene Colombia en el futuro, no haya que poner el foco en determinadas cosas que a lo mejor hasta ahora no se les ha prestado tanta atención. Maravilloso, María. Incluso en algunas conversaciones, uno cuando analiza Colombia, uno mira que es una matriz energética demasiado limpia. El 70 y el 80% de nuestra producción podría considerarse renovable. Y eso es una gran ventaja. Y si logramos incorporar en la matriz mucho más solar como está pasando hoy, de hecho en Celsia pues hoy ya estamos celebrando nuestros primeros 300 megavatios en solar, estamos construyendo otros 300 megavatios y en desarrollo de otros casi 600 megavatios. O sea, estamos muy jugados a que la tecnología solar llegue a todos los segmentos del mercado donde sea competitivo llevarla. No es simplemente por forzarla a solar, sino donde sea competitivo y haga mucho sentido. Pero Colombia está viendo no solamente un jugador, como se dice, sino muchísimos otros jugadores trayendo esa tecnología. Y viene la eólica, con las dificultades que tenemos hoy para poderla incorporar al sistema, pero estamos hablando aquí de 5 o 10 años a futuro y seguramente que vamos a tener viento dentro de la matriz, sea en la Guajira o sea en otros sitios fuera o en offshore. Y eso va a seguir complementando. Entonces, hoy Colombia, cuando uno habla de transición energética en Colombia es una cosa muy rara, porque yo creo que todos los países sueñan tener una composición renovable tan alta. Entonces, digamos que ya hicimos la tarea, ¿no te parece? Exacto, yo creo que vosotros, retomando un poco lo que mencioné antes de cómo nosotros vemos la transición energética, tenéis un punto muy a vuestro favor, ¿no? Que es esa matriz eléctrica tan limpia. Y es el punto de partida para conseguir otros objetivos, ¿no? Nosotros decimos siempre que primero es eficiencia energética, consumir menos. Lo siguiente es tener una matriz lo más limpia que se pueda para, a partir de ahí, empezar a electrificar aspectos de las economías, ¿no? La parte más obvia sería la electrificación del transporte convencional, ¿no? Cuando el transporte sea más asequible, porque los coches eléctricos todavía son bastante caros para el común de los mortales, y tener una infraestructura, por supuesto, de recarga. Pero igual que eso, llegará al resto de la electrificación. Entonces, vosotros habéis construido una base muy fuerte que es una matriz muy limpia para luego empezar a electrificar y que, por tanto, todos esos aspectos de la economía que emiten mucho CO2, al consumir electricidad, se van a ir descarbonizando progresivamente, ¿no? Para luego llegar a los sectores de la economía que son más difíciles de limpiar, ¿no? Pero esa base de ejercicio que está en una matriz limpia bueno, es que hay muy pocos países que tengan la suerte de tener la posición que tiene Colombia y algunos de vuestros vecinos alrededor, ¿no? O sea, yo creo que, vamos, de donde yo vengo seríais los que habéis ganado la lotería, ¿no? Los afortunados. Vente, sí. Los afortunados. Pero para practicar una nueva transición, partís del sitio mejor. Así es, estamos más cerca de esa meta que muchos países quieren. María, y a todos los oyentes y videntes, les queremos contar que hoy estamos grabando aquí se habla de energía en una locación distinta. Es el corazón o el cerebro de las operaciones de Celsia, el centro de control. No, yo creo que es uno de los más modernos. Y si ustedes pueden ver aquí atrás, están todos esos tableros, está ese mapa del Valle, del Tolima, está todos los indicadores del nivel de los embalses. Y creo que esto es interesante porque una parte de la eficiencia es saber controlar, saber medir, saber hacer esa trazabilidad de la energía. Y por eso esta locación para nosotros es tan especial y queríamos hacerla, Ricardo, desde aquí, porque simbólicamente y operativamente yo creo que este es el sitio desde donde podemos soñar ese futuro. Y le quería preguntar a María una cosa. Ese estudio del que ustedes están hablando, que hicieron con Exem y Banco Mundial, ¿está disponible? ¿Es público? ¿Lo conoce ya el actual gobierno? Porque tenemos que tener en cuenta que hubo un cambio de gobierno en la mitad y pues se han fijado políticas diferentes en esa transición de un gobierno a otro. ¿Qué tanta permeabilidad ha tenido el nuevo gobierno con los resultados de ese estudio? Pues mira, no te sé contestar. Nosotros hicimos este estudio antes de la llegada del gobierno actual y es un estudio que fue pagado por el Banco Mundial. En su momento se le presentó al ministerio y estuvieron muy complacidos con los resultados, pero no sabemos qué ha pasado luego con el cambio de gobierno y no sabemos cómo lo van a aplicar. Desde aquí lo que sí que puedo decir, si alguien lo escucha, desde luego es que estamos abiertos totalmente a compartirlo de nuevo, a explicarlo de nuevo y desde luego aún más que eso estamos complacidos de invitar a diferentes instituciones, incluso personas en Colombia a que contribuyan con ese framework que estamos desarrollando de cambio climático a nivel mundial en el que terminará siendo público como parte de nuestra misión pública y lo que aceptamos es desde luego organizaciones, instituciones, personas, individuos y empresas a sentarse en nuestros grupos de trabajo porque lo que estamos creando es esa metodología para el análisis de riesgos y para el análisis de las definiciones de las inversiones que van a ser requeridas y necesarias para mitigar dichos riesgos. Entonces ahí tenemos a reguladores, academia, universidades, invitamos eso luego a las empresas colombianas, al gobierno de Colombia, si quieren, estamos encantados de que puedan contribuir. Nosotros estamos ahí aportando nuestro granito de arena a la comunidad internacional. Maravilloso esa conversación. Hay que impulsarla, generarla y ayudar a que se dé con todos los datos, con toda la técnica, con todo ese conocimiento que ustedes traen. ¡Qué maravilla! María, volvamos un poquitico al tema de eficiencia energética. Me gustó mucho ese concepto de la energía más barata de la que no se consume. Nosotros estamos muy jugados en temas de eficiencia energética. De hecho, cuando uno mira a Celsia, hoy tenemos una compañía que yo creo que podría ser cuando uno consolida todos los temas de eficiencia que tenemos, la compañía más importante en ese subsegmento, digámoslo así, pero la conversación de eficiencia se está volviendo ya tema del día a día de las empresas, de los hogares. Hay muchas tecnologías que están facilitando esto. ¿Tú por qué no nos haces algunas reflexiones sobre lo que ustedes están viendo en eficiencia energética? Mira, por ejemplo, a nivel de residencias, las bombas de calor en Europa y en Estados Unidos se están volviendo una cosa pues de necesaria utilización, aislamientos térmicos. Y a nivel de las empresas, muchas tecnologías, desde eficiencia en el aire comprimido, en temas de calidad de energía, descarbonización, utilizando lo que tú mencionaste al principio, biocombustibles, hidrógenos, amoníacos. Un poco, ¿qué línea nos das en eficiencia energética? Porque yo creo que esto tenemos que volver parte de la conversación. Yo creo que en la eficiencia energética hay como dos aspectos muy distintos. Uno es la eficiencia energética incremental, en el que te pones a analizar tus procesos, me da igual cuál, producción de energía, transmisión de energía, y vas buscando pequeñas mejoras. Y esas mejoras pueden ser tecnológicas o pueden ser de proceso. ¿Sabes? O sea, pueden ser, yo qué sé, ponerme a analizar en una planta de producción qué consumos tengo y cómo reducir esos consumos. Eso lo deberíamos de hacer de manera natural, ¿no? De siempre. Y eso es lo que yo llamo eficiencia, mejorar la eficiencia incremental. Y luego está la, y bueno, el EVE trabaja mucho en eso, entiéndeme, pero yo, quizá, la parte más novedosa es la disruptiva. Y cuando me refiero a disruptiva, me refiero en todos los aspectos, me refiero desde un punto de vista social a enseñarnos a consumir menos porque no nos enseñan a consumir menos. Es como que hay una cierta desconexión entre todos esos mensajes políticos y la vida del día a día, ¿sabes? Desde eso, mensajes disruptivos de, de, de educacionales a tecnologías muy disruptivas. Y tú has mencionado algunas. A ver, las bombas de calor llevan ya algún tiempo, yo creo que a nivel hogar tendrán sentido en unos sitios y no tendrán sentido en otros y se terminarán implantando. Es un tema, hay sitios en Europa, en el Reino Unido, por ejemplo, donde hay, donde está teniendo un cierto éxito. Falta tiempo, ¿no? Porque hay que hacer programas, hay que hacer programas. Así es. Pero luego está la parte ya muy disruptiva tecnológica como es la, yo que sé, la sustitución de grandes equipos, ¿no? Entonces, para eso sí que requerimos, lo que hablábamos al principio, grandes periodos de demostración. O sea, la bomba, las bombas de calor, las heat pumps, ¿se pueden llevar a altas temperaturas a procesos industriales? Pues sí, pero depende de cómo. Se puede hacer. Lo que pasa es que necesitamos mucha inversión y muchas pruebas. Estamos en proyectos con varias empresas, tanto en California como aquí en Europa, para demostrar bombas de calor en altas temperaturas en procesos industriales. Sería maravilloso, Mario. Ojalá que se pueda lograr pronto ese avance tecnológico. Total. Y luego están los cambios de combustible, ¿no? Que no deja ese otro fenómeno de eficiencia energética, pues donde sustituir. Pero no es un tema de sustituir un combustible, o sea, no es un tema político. Es ver dónde podemos eficientar, dónde podemos consumir menos y que sea más barato porque al final tenemos que conseguir ese objetivo, ¿no? De affordability, de que el público, de no dejar nada atrás, de que el público tenga un recurso que no sea limitado a unos pocos. Entonces, ahí en donde incorporamos sustituir unos combustibles o unas tecnologías por otras, ¿no? Sustituir, yo qué sé, grandes hornos que queman, no sé qué, porque quemen no sé cuántos sin ponernos bellos apellidos a combustibles para que parezca que no queremos fomentar ninguno. Yo creo que todo va a tener su hueco, pero el EPRI en concreto trabaja mucho en temas de bomba de calor, trabaja mucho en gestión de eficiencia energética doméstica y con eso me refiero a que automaticemos, digitalicemos mucho más el consumo doméstico. si nuestros chicos saben perfectamente utilizar los móviles, ¿por qué no incorporar determinadas tecnologías para saber en qué momento estás consumiendo más o menos y contribuir con ese bien común a consumir menos o cuando sea más barato? Entonces, yo creo que el EPRI trabaja en todos esos aspectos, desde el consumidor individual final a los grandes consumidores industriales en tanto en sus procesos individuales de incremento de eficiencia incremental que he dicho antes como a los grandes disruptivos de cambios de tecnología muy grandes. Lo que pasa es que, bueno, la industria está pasando por un momento complicado con los precios de energía que tenemos al menos en Europa y todo esto pues suenan cosas muy interesantes y muy maravillosas pero primero tienen que sobrevivir, ¿no? Primero tienen que sobrevivir y luego ya nos podremos hablar de cómo pueden llegar a esos objetivos de eficiencia para el 2030 y para el 2050 puedan tanto se equilibrar esos dos mundos, ¿no? El mundo de los sueños y los objetivos, ¿no? Y el mundo real de llegar al final de mes y pagar a tus empleados y producir y que tu producto sea competitivo en el mercado mundial, pues todo eso hay que saber equilibrarlo y llevarlo al... al... no al tiempo que te van pidiendo porque entonces nos moveríamos poco, pero... pero empujarles un poquito sin sentirles que les ahogas, ¿no? Ese es un poco el equilibrio difícil que hay que conseguir. Maravilloso. Difícil, pero muy lograble. Y te quería contar, hacerte dos publicidades. Nosotros le estamos trabajando mucho a la investigación de las bombas de calor y estamos probando tecnologías y estamos haciéndole mucho seguimiento a las bombas de calor de uso industrial o comercial. Ahí estamos aspirando a hacer un par de pilotos en Colombia y yo creo que si eso se logra, María, sería... Yo te lo digo, creo que es un santo grial para la industria y para el proceso de descarbonización porque muchos procesos industriales que no necesitan la alta temperatura de un horno de acero, de cemento. De un horno acero, exacto. Sino que son para temas de alimentos, para temas de algunos otros procesos y ahí es donde está el gran pareto, ¿no es cierto? Oye, pues yo te echo aquí un guante, aquí en público, te echo un guante, aunque solo sea para sentarnos y aprender, ¿sabes? De lo que vosotros vayáis a hacer y desde luego que aprendáis de los ejercicios que ya hemos realizado en bombas de calor de alta temperatura. Pues nos queda la tarea y seguramente vamos a conversar de eso. Bueno, Ricardo, vamos ya terminando esta conversación ha sido inspiradora, yo creo que es muy interesante cuando uno habla con las personas que están viendo el problema como desde un poquito más de altura, que no es desde el problema político diario y cambiando un poquito de tercio, en Aquí se habla de energía siempre terminamos, María, como te lo contamos, con una serie de recomendaciones porque normalmente vemos que nuestros invitados no solamente saben mucho de energía, sino que están al tanto de muchísimas lecturas, series, podcast, documentos que nos gusta mucho compartir con los oyentes. Entonces, quisiéramos saber qué recomendaciones nos tienes, qué estás leyendo, qué estás viendo, qué estás oyendo últimamente. Yo estoy en un club de lectura y de cual tenía bastante poca fe, bastante poca fe porque algunas de las primeras lecturas que me toco no me gustaron nada, pero tengo que recomendaros un libro muy increíble que se llama Panza de Burro. Panza de Burro es una autora muy joven, tiene veintitantos años, que se llama Andrea Abreu, que es canaria y el motivo por el que me gusta mucho este libro, en concreto ella, es porque es muy valiente, es muy valiente, porque en un mundo en el que a veces tengo la sensación de que la lectura, pero yo leo mucho, a veces todo me suena bastante parecido, ella hace una apuesta súper arriesgada y muy valiente. Es la historia de dos niñas que ni siquiera sabemos su edad ni nada durante un verano. Es un libro cortísimo y es un libro muy potente, muy potente y muy cortito. Entonces, eso os lo recomiendo, eso os lo recomiendo. Luego, yo soy muy cinéfila, podría deciros alguna serie, alguna película nueva, estoy pensando un poco, Gonzalo, lo que me dijiste, pero voy a apostar por un clásico, voy a apostar por un clásico que ha sido reinterpretado muchas veces y es Blade Runner, es mi película. En la yugular. En la yugular, año 82, ¿no? Esa humanización de las máquinas o maquinización de los humanos, no sé, de Ritz, ¿no? Del año 82, me encanta. Me encanta todo. El color, el cine negro, la música, la actuación, todo. Para mí es un... Yo soy muy poco mitómana, pero es que Blade Runner, o sea, es que me toca ahí... Un es otro nivel. Un es otro nivel. Así que os dejo con esas dos ideas. La primera, la segunda, perdón, pero panza de burro, si os apetece descubrir un libro extraño, difícil, pero cortito, de una autora muy valiente, muy joven, de las Islas Canarias, española, pues ahí lo dejo. Maravilloso. Pues quedamos listos con este par de recomendaciones. Compartimos la de Blade Runner, pero a profundidad, al 200%. Muy bien, me alegro. Y panza de burro, seguramente sería interesante. Panza de burro, imagínate que nosotros tenemos un club de lectura en Celsia. Ya hemos leído más de... ¿Cuántos libros llevamos? Como 50 y pico libros creo que era la cuenta. Sí, empezó en mitad de la pandemia y no te imaginas, ha seguido. Todas las semanas estamos leyendo nuestros libritos. Así que vamos. Me gusta, me encanta la idea. Me encanta la idea. ¿Leí solo a autores que hablan o escriben en lengua hispana o también traducidos? Traducidos también. Hay muchos libros que son traducidos. De hecho, ahorita estamos leyendo una escritora americana traducida. Así es. La Biblioteca de París. Estamos en ese libro. ¡Ay, qué bueno! Yo estoy leyendo ahora un clásico de Belger, de Silvia Plath. ¿Cómo se tradujo en español? La Campana de Cristal, me parece. Años 50. Ha escrito años 50. Una locura de libro. Pero yo me lo estoy leyendo en inglés para intentar no perderme mucho. Maravilloso. Ricardo, siempre nos pasa que los invitados son gente de verdad admirable y no solamente por su trabajo profesional sino esa cantidad de mundos adicionales que nos descubren aquí. Entonces, por eso, defiende esta cuartecita de las recomendaciones, María. Vaya, me voy contentísima. María, maravilloso. Mil gracias por compartir esto. A todos los que nos están escuchando viendo, pues la verdad es les recomendamos seguir en las redes a EPRI. Ahí van sacando muchos tips, muchas ideas y hay que seguir apoyando todos estos tanques de pensamiento energéticos que nos llevan a la discusión a otro nivel como el que necesitamos en Colombia. Mil gracias, María, por este tiempo. Un placer, un placer. Chao, María, muchas gracias. Muchas gracias. Y esta conversación fue electrizante. Ahora vamos a recargar nuestras baterías. Síguenos en tu plataforma de audio favorita, en Twitter como arroba celsia-energía y en LinkedIn como celsia-energía. Te esperamos en el próximo episodio de Aquí se habla de energía. celsia-energía que quieres.